El 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes. Esta mañana se encuentra con nosotros la doctora Marisol Silva Bastidas. Ella es coordinadora auxiliar médica en salud pública del IMSSBC y del SLRC. Doctora, buenos días. La presentación me dio entrevista, ¿no? ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias. Y es Baja California y San Luis Río Colorado, que son las siglas, ¿no? Que nos llevamos parte también del estado de Sonora. Oiga, a ver, comencemos con la diabetes. Y ahorita, señora, pégale un codazo a su marido porque también vamos a hablar de las ectomías. Pero comencemos con la diabetes. ¿Qué problema tenemos en la región? Entonces, de San Luis, Baja California, en esta zona, ¿cómo está la diabetes? Sí, estamos con una alta incidencia de diabetes. Lamentablemente, somos uno de los estados con más obesidad, que también es otro de los condicionantes para diabetes. Y esta es una de las enfermedades que está saliendo muy alta. O sea, cada mes estamos identificando nuevos casos. Y lamentablemente, también son edades más jóvenes. Es lo que nos está llamando mucho la atención. Ahora estamos con pacientes de 20 años en los que estamos haciendo este tipo de vigilancias y de prevenciones y de detecciones tempranas porque estamos con el problema de obesidad aquí en Baja California. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles han sido esos cambios en donde ha incrementado tanto nuestra región? Sabemos que a nivel nacional ha habido un incremento. ¿Pero por qué nuestra región ha sido más? A partir de la pandemia, que fue un factor así que crucial. Empezamos con quedarnos en casa, hacer actividad física, no hubo academias, no hubo deporte. ¿Qué hacíamos? Estar a lo mejor comiendo por ansiedad. Y no había esa manera de estar haciendo actividad deportiva. Nos ha estado costando mucho ahorita estar con los estragos que nos llevó esta pandemia, con los hábitos alimenticios, con que las personas acudan a hacerse su chequeo Prevenims, que es una vez al año, y donde podemos detectar a tiempo la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos con mucha carga de trabajo, una vida sedentaria, hábitos alimenticios no adecuados para nuestros hijos. Tenemos obesidad infantil, tenemos obesidad en el adulto. Y todo esto ha llevado a que tengamos altos pacientes con diabetes en nuestras unidades. Oiga, doctora, hablaba de altos pacientes, alta cantidad de pacientes con diabetes. ¿Y todo el mundo está diagnosticado o hay mucha gente que lo tiene y no se diagnostica? ¿Y todo el mundo se cuida cuando ya lo diagnostican o no sucede? No, bueno, qué bueno que estamos preguntando eso porque las personas quieren tener síntomas y, ah, bueno, tengo síntomas, ya tengo diabetes. No, o sea, tenemos o podemos tener diabetes sin tener síntomas. Nuestra azúcar ya está elevada porque no tenemos hábitos alimenticios adecuados, porque no hacemos ejercicio. Y podemos tener ya la enfermedad y a veces la diagnosticamos en una etapa tardía. ¿Por qué? Porque no acudimos a hacernos estas revisiones. Y la otra es de que tenemos estas personas que ya tienen su diagnóstico de diabetes, la mentalidad a veces es difícil cambiarla, o sea, hábitos saludables, y a veces como que no, espérame, pues sí. Para eso me estás dando el medicamento, o sea, el medicamento tiene que hacer su trabajo y yo no hago mi chamba. Es una combinación. Mi trabajo como paciente es, pues, llevar una dieta adecuada, adecuada al paciente diabético y hacer ejercicio. Tenemos que cambiar el chip tanto de hábitos alimenticios como de lo que es llevar un buen control con mi medicamento y mis controles. O sea, una cosa no puede funcionar sin la otra. Exactamente. En caso de que sí hubiera síntomas, e inclusive una prediabetes, ¿cuáles serían esos síntomas que podrían presentarse? Los síntomas ya en una etapa de la enfermedad más avanzada es muchas ganas de orinar, muchas ganas de comer y mucha sed. Entonces, son síntomas que es una triada en medicina donde sabemos que el paciente, pues, obviamente va a ser diabético cuando hagamos el examen. Ahora, una persona que ya es diagnosticada como diabética, si sigue las indicaciones adecuadas, ¿puede llevar una vida normal? Exactamente. Una persona que acepta su enfermedad y que se responsabiliza de su enfermedad de la diabetes puede llevar una vida completamente normal. Y incluso disminuir el consumo de medicamentos. A veces para controlar a un paciente diabético tenemos que usar dos o tres medicamentos para la diabetes, aparte de insulina, y esto conlleva también un deterioro en la calidad de vida. Si nosotros disminuimos nuestro peso, llevamos una dieta adecuada, disminuimos también la cantidad de medicamentos. ¿Qué alimentos serían los que definitivamente tendríamos que sacar de nuestro día a día, de nuestra dieta, para evitar en un futuro probable tener diabetes? Fíjate que ahora contamos con los medios electrónicos y con QRs y con guías alimenticias que me gustaría mucho que la población tuviera conocimiento. Se llama la guía de cuidado de la salud. Está disponible en los medios digitales y nos dice qué alimentación debemos de tener por un grupo de edad, qué alimentación del grupo de alimento de los niños, del adolescente, del adulto mayor. O sea, son diferentes guías de alimentación y están disponibles en el IMSS digital. Perfectamente bien. Bueno, pues a cuidarse y si usted tiene alguno de estos síntomas, se los tiene por ahí, hacer que sea un centro de salud y que le hagan. ¿Es muy difícil saber que alguien tiene diabetes? No, de hecho tenemos un programa que se llama Prevenims, que es ahora sí que parte de mi coordinación. Tenemos ese programa que se llama Prevenims en los módulos, que son Prevenims dentro de las unidades, pero tenemos un módulo Prevenims que sale afuera de las unidades porque esos pacientes no van. Entonces tenemos Prevenims en empresas, Prevenims en escuelas, Prevenims en universidades. Entonces nosotros vamos y hacemos estas detecciones. Es una gotita de sangre y hacemos una detección de la diabetes. Rapidito. Rapidito. No les va a llevar nada y se hace en las unidades. Pues algo rápido. Ahora, doctora, vamos a vasectomizar a Baja California. Ya vemos muchos por aquí. Vienen unas jornadas de vasectomía. Platíquenos. Sí, estamos en el mes de la salud del hombre. Es todo el mes de noviembre. Nuestras unidades se pintan de azul porque estamos cuidando esta mes de salud del hombre, que también la pueden encontrar en la guía de cuidado de la salud. Y estamos invitando a todos los caballeros que ya tengan sus hijos ya listos, ya no quiero más hijos, a que acudan a nuestras unidades aquí en Tijuana. De hecho, el día de hoy estamos con jornada de vasectomía en la UMF 27. Tenemos jornada de vasectomía también en la UMF 33 aquí en Tijuana. Y las personas que son de Rosarito, pues tenemos en la UMF 21. Tenemos jornadas de salud. ¿A partir de qué edad se puede hacer una vasectomía? Pues básicamente que sea mayor de edad, que pueda tener ya un libre albedrío para decidir si tiene o no quiere tener hijos. Y es un programa que es gratuito tanto para derechohabientes como no derechohabientes. Cualquiera que llegue. A ver, vamos empezando. Ay, quería platicar de los mitos de la vasectomía. Nada más rápido, porque ya no se están apurando, doctor. Claro que sí. Pero, ¿cómo necesito llegar a una vasectomía? Nada más es presentarse en las unidades o módulos prevenimos de cualquier unidad de medicina familiar. Y ahí les dan toda la información. Les explican la información, qué es la vasectomía, qué es el procedimiento que se hace, qué requiero yo para estar todo listo para ese procedimiento quirúrgico. ¿Es ambulatorio? Es ambulatorio, duró 15 minutos, es con anestesia local. Y ese mismo día ustedes se van ahí a su casa. Ya nos dieron tantito tiempo ahorita y me dijeron, ¿qué te pasa si te vasectomizas? ¿Qué diferencia puede tener un hombre en su desempeño sexual vasectomizado y no vasectomizado? Fíjate que es un mito y al contrario, o sea, al momento de saber que ya no va a haber posibilidad de tener hijos, incluso hasta se siente más... ¿Cómo que se te suelta el cuerpo? Se suelta el cuerpo. Se empieza a ser un poquito más activo, ¿no? No hay ninguna diferencia en contra de lo que es la calidad sexual. No pasa absolutamente nada. ¿Es dolorosa? Le preguntaría yo, ¿es dolorosa la vasectomizas? No, realmente no. Es una pequeña incisión la que se hace para hacer este procedimiento, anestesia local. La recuperación lleva dos o tres días y ya, se reintegra uno a su vida normal. Rápido. Perfecto. Es rapidito. Hay que ir a las unidades de medicina familiar a... Digo, ya nada más falta que si quieran que se las lleven a su casa, ya no fríguen. Les están dando, no tiene costo para derechohabientes o no derechohabientes, puede ser un buen momento. Y les damos toda la asesoría, incluso de lo que es de planificación familiar. Por grupos también de edad, porque tenemos personal capacitado de salud en enfermería. Tenemos trabajadoras sociales que dan pláticas de educación sexual. Y les damos todo lo que es la orientación para estas vasectomías. En Mexicali también tenemos y en San Luis tenemos también jornadas. Somos muchos en todos lados, maestro. Ya córtenle. Doctora, pues muchísimas gracias por esa información. No, al contrario, gracias por el espacio. ¿Hay alguna página donde toda esta información y las jornadas, podemos estar enterados de ellas? Vamos a estarlo manejando a través de los medios oficiales de INSS Baja California. Ok. Para que ustedes se den cuenta de las jornadas de vasectomía y puedan ayudarnos. Y esto no es únicamente este mes. Todo el año tenemos jornadas de vasectomía en todas las unidades médicas. Por si se anima hasta enero, la cosa es que se anime. Doctora, muchas gracias. No, al contrario, un gusto y gracias por la invitación.